Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Nicolás de Yaka y el día de hoy, bueno, quizás ya no estemos en el mes del orgullo, pero yo digo que todos los meses deberíamos de sentirnos orgullosos. Por eso el día de hoy les traigo a las parejas gays más hot del mundo. Obviamente voy a hablar de parejas famosas, la mayoría son norteamericanos porque pues ahí hay mucho famoso. Pero recuerda que en la sección de comentarios tú puedes complementar tu pareja favorita de Latinoamérica, de Europa, de Asia, de Marte, de donde tú quieras. Entonces vamos a empezar con este top cachondo. Ay, hasta me da calor. Mi primer pareja favorita obviamente tiene que ser Ricky Martin y su esposo Joan Joseph. El famoso cantante de música latina mantiene una relación con este pintor sirio desde el año 2006. Y hoy día podemos decir que están oficialmente casados. En una entrevista Ricky Martin llegó a confirmar que los dos hicieron sus votos, sus juramentos, o sea que ya están ahí para la eternidad o bueno, para lo que duren. Se firmaron papeles, acuerdos prenupciales y todas esas formalidades. O sea que sí, es cosa seria. Sin embargo, esta historia de amor es un claro ejemplo de que Instagram es el nuevo Tinder. Un día casual estaba Ricky Martin en su Instagram buscando nuevas obras de arte que lo inspiraran cuando de repente encontró una obra que lo cautivó. Por ello decidió escribirle al artista y seis meses después se conocieron en persona, en Londres. Cabe mencionar que estas conversaciones no eran sexting ni esas cosas puercas, que seguramente todos ustedes pensaron así. Ay, seguro se mandaron dick pics por Instagram. No. Justo eran conversaciones de arte, de artistas, de cosas que les inspiraran, como de la vida cotidiana. Ay, suena como a mi sueño hecho realidad. Pero no, todos son bien pinches calenturientos. Fue hasta que Ricky decidió ir a Londres para conocerlo en persona y bueno, el resto es historia. Y aunque John era un sirio que vivía en Londres, ahora la pareja tiene su propio hogar con los hijos preciosos de Ricky Martin en la mágica ciudad de Los Ángeles, California. Oigan chicos, ¿qué piensan del poliamor? Podemos sandwich, ya saben, ustedes son como el pan integral y yo puedo ser el queso manchego ahí en medio, así de ah. Algo que me encanta de esta pareja es que como ya todos sabemos, Ricky venía con regalo incluido. Y no me refiero a sus millones de dólares y a sus múltiples fans en todo el mundo, sino que ya venía con dos hijos gemelos bien empaquetados. Padre soltero, sexy, cuarentón y famoso. Oye, Joan, comparte. Y antes de pasar a la siguiente pareja, quiero hacer mención del estilazo que están teniendo los hijos de Ricky Martin o del estilazo que Ricky Martin le está dando a sus hijos. Vean esta foto, o sea, yo cuando sea padre, neta, quiero que mis hijos se vean así y que mi esposo se vea así y que pues yo también me vea así. Quizás me falten unos cuantos músculos, pero estoy hablando del estilo. La siguiente pareja son mujeres. Ellen DeGeneres y Portia De Rossi. La conductora de televisión y también conocida por ser la comediante mejor pagada en Estados Unidos, lleva más de 13 años con su pareja. O sea, yo nací y ellas ya estaban juntas. Portia De Rossi es esta modelo australiana que estaba casada con un documentalista hasta el año 2004, año en el que decidió salir del clóset. Cuatro años después, en 2008, la pareja de rubias se casó en California. ¿Ven por qué amo California? Hoy día su unión es considerada la quinta fortuna más grande del país, por detrás de Oprah Winfrey y por delante del rapero Jay-Z. Algo que me encanta de esta pareja es que Ellen todavía afirma que a pesar de todo el tiempo que han pasado juntas y a pesar de la cotidianidad, cada vez se enamoran más de su esposa. Ay, ojalá neta hubiera más gente que pensara así, o sea. Mi siguiente pareja favorita y es que neta también como sándwich me quiero poner así, pero ahí más bien me quiero poner como ser el arroz de su sushi. El alga, el arroz y el otro ingrediente y yo así enrolladito en medio. Y estoy hablando de Goose Kenworthy y Matthew Wilkes. Goose Kenworthy, si no lo saben, es desde mi punto de vista el atleta más sexy del momento. Y esta definitivamente es una de mis parejas favoritas. No nada más porque neta los dos están súper hot y neta me encantaría estar así, que vean esta foto. El cómo se abrieron al mundo y cómo compartieron su historia fue casi un accidente y resultó súper conmovedor. Goose Kenworthy, mi futuro novio, y Matthew se dieron un apasionado beso al terminar la participación de Goose en los Juegos Olímpicos de 2018. Me dan ganas de llorar, ya saben. Lo curioso es que ninguno de los dos sabía que la NBC estaba grabando y transmitiendo en vivo el beso que se estaban dando. Así que realmente fue un momento orgánico para todo. Y aunque mucha gente respondió de manera positiva, también hubieron cadenas de televisión que pidieron censurar dicho beso. O sea, ay no, es que la gente, de veras la gente, caray. Goose ya es ganador de una medalla olímpica en el año 2014. Y un año después, en 2015, es cuando oficialmente salió del clóset. Aunque segura que nunca había sido secreto para él. Ay, qué hermoso. Matthew, el novio, es actor y personalidad de televisión new yorkino. Y de verdad, besotes a los dos están. Preciosos, divinos, guapísimos. Una relación de tres, ándale. Mi siguiente pareja favorita, y esta no les quiero invitar a que tengamos una relación de tres, sino que más bien a uno lo voy a tener que sacar de la cancha porque, híjole. Si buscan un Worthy va a ser mi novio, el que sigue va a ser mi esposo. Y estoy hablando del cantante Sam Smith y del actor Brandon Flynn. Y es que estos dos tampoco se pueden quedar fuera de este hermoso e inspirador top. A Brandon Flynn lo ubicarán por la serie 13 Reasons Why. Y si no saben quién es Sam Smith, ponle pausa al video, ponle en YouTube a alguno de sus videos musicales. Y luego me agradeces porque, desde mi punto de vista, es el mejor cantante masculino hoy día, a la par de Bruno Mars. A pesar de que se les ha visto juntos, en público, de que los han cachado paparazzis, incluso de que ellos comparten fotos juntos en sus redes sociales personales, la pareja se ha abstenido a dar declaraciones a los medios sobre su relación. Sin embargo, bien sabemos que es oficial. Y es que se ven divinos juntos, pero ¿se imaginan andar con Sam Smith? O sea, que llegues a casa así todo cansado, ¿no? Harto de la vida, de la gente, de todo lo que sucede allá afuera. Y de repente, que te digan, mi amor, te compuse esta balada romántica. Incluso que más adelante te dedique todo un disco, el cual seguramente va a ganar un Grammy, y tú así de, ay, yo fui su muso. O sea, ya, ser el protagonista de las mejores baladas hoy día en la música, no, bueno, es que, o sea, es mi sueño, neta. Y déjenme soñar, ¿eh? Que no cuesta nada. Y un mensaje para Brandon. Mira, Rey, no soy saloso, te lo presto, pero no para siempre, ¿ok? Sam y Brandon cortaron una semana después de haber grabado este video. Les juro no haber tenido nada que ver, chavos. Ahora voy a mencionar a otra pareja de chicas que también están hermosas juntas, y es que una es una de mis actrices favoritas, que es Ellen Page, y la bailarina Emma Portner. Ellen Page yo la descubrí desde Heart Candy y You Know, y neta, la amo, y luego me enteré que salió del clóset a los 26 años en un congreso de derechos humanos. Y créanme que nunca olvidaré ese día y la forma en la que lo hizo, porque fue muy conmovedor. Y estoy inspirada por estar en esta sala, porque cada uno de ustedes está aquí por la misma razón. Estás aquí porque has adoptado como motivación principal el hecho simple de que este mundo sería mucho mejor si solo hicimos un esfuerzo de ser menos horrible a uno. Emma Portner es bailarina y coreógrafa profesional, de hecho ha trabajado con artistas como Justin Bieber, y es profesora del Broadway Dance Center. Y aunque estas dos chicas ya se conocían y ya se les había visto juntas en marchas en pro de los derechos LGBT en Los Ángeles o en eventos artísticos o en cocteles o demás, y aunque ya se sabía que juntas estaban desarrollando un proyecto artístico de danza y expresión corporal. La noticia se hizo oficial cuando un paparazzi las cachó en un cafecito en el centro de Los Ángeles, donde se veían sempants, muy cómodas, muy en intimidad, dándose un hermoso y dulce beso. Y es que ya saben, los paparazzis están donde tienen que estar. A inicios de este año, 2018, la pareja dio a conocer que ya habían contraído matrimonio. Qué bonito, muchas felicidades. Son de estas parejas que espero que duren para toda la vida. A punto de terminar, no puedo dejar a estos dos guapotes fuera de este top. Y bueno, quizás aquí sí no me quiera meter tanto como en las otras parejas, porque realmente son así como de, ok, ustedes dos, que nadie se interponga entre este camino porque es como un cuento de príncipes y príncipes. El guapísimo actor de White Color, Matt Bowman, se casó en secreto con el publicista Simon Halls en 2011. Juntos tienen tres hermosos hijos y son una familia homoparental digna de admirarse. No nada más en el exterior. Me encanta que Simon, siendo publicista, ni siquiera artista, dice que no se pone celoso cuando a Matt le toca hacer escenas de beso o escenas sexuales porque sabe que es su trabajo. Ay, si yo les contara la cantidad de actores también que se ponen celosos de sus parejas cuando les tocan hacer estas escenas, o sea, es infantil. Otro dato curioso es que Matt trabajó con Lady Gaga en la serie American Horror Story y mi musa del pop invitó a esta pareja a cenar a su casa personal. Y es que ya, solo falto yo y felices los cuatro. Hoy día, Matt Bowman es una de las voces más fuertes en Estados Unidos que defienden los derechos de la comunidad LGBTTTIQA. Declaró públicamente su homosexualidad en el año 2012 cuando recibió un premio honorífico por toda su labor en pro de la lucha contra el SIDA. En ese momento agradeció a su esposo dando a conocer su matrimonio tras un año de haberlo llevado a cabo. Y para terminar, voy a mencionar a una pareja de mexicanos que la verdad admiro y respeto muchísimo y no tengo el gusto de conocerlos personalmente. Nos seguimos en redes sociales, pero todavía no hemos podido coincidir. Y es que esta pareja es pionera. Es un ejemplo, es precursora. Son unos chingones que han aguantado y que no le han tenido nada fácil. El actor Felipe Najera y el productor de teatro Jaime Morales. Felipe y Jaime fueron la primera pareja homosexual en poder adoptar en todo Latinoamérica. Así es. Esta pareja vivía felizmente en unión libre hasta en el año 2009 cuando la CDMX se convirtió en la primera capital de Latinoamérica en aprobar el matrimonio igualitario. Los dos decidieron llevar a cabo el proceso y como era de esperarse, no fue nada fácil. Después de meses de batalla, trabajo para poderlo conseguir, podían llamarse marido y marido. Ay, suena muy bonito. Por primera vez en el país, en Latinoamérica. Más adelante fueron la primera pareja homosexual en poder adoptar. O sea, de verdad, han sido pioneros. Hoy día la pareja es referencia cultural en cuanto a activismo y a derecho se refiere. Y se han tenido que enfrentar no nada más a la burocracia, sino a señalamientos injustos de personas locas que están en el medio y que tienen un micrófono como la señora esta Laura Zapata. A la cual, por favor, si tienen cerca, ya quítenle el Twitter. O sea, agarren el celular y díganle, señora, mire, usted no entiende cómo funciona esto, está un poquito mal de la cabeza, vamos a cerrarle su cuentita y a dejar a la gente en paz. Pero bueno, estamos hablando de Felipe y de Jaime. Y la neta, lo poco que sé de su historia es por cosas que he leído en internet. Así que, chicos, la invitación está completamente abierta en Hipilandia para que vengan a platicarnos cómo ha sido toda su historia, cómo ha sido todo su proceso. Me encantaría de entrada conocerlos en persona y poder platicar a viva voz toda la aventura que han tenido que pasar y que enfrentar porque, se los digo yo, me resulta inspirador. Así que, ya saben, invitación abierta. Y bueno, el día de hoy hablamos solamente de las parejas, pero también podemos hacer un video de las figuras públicas gays más sexys solteros del momento. ¿Qué tal? Desafortunadamente, muchas parejas se quedaron fuera en este video. Neil Patrick Harris y David Porca. Elton John y David Furnish es también una pareja así emblemática. Jesse Tyler Ferguson y Justin McHitall. Pero, si quieren que haga una segunda parte, pues también déjenmelo saber en los comentarios. Y también en los comentarios díganme cuál es su pareja gay favorita de todo el mundo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video y este top, regálame un like acá abajito. Sígueme en todas las redes sociales que están apareciendo por acá, que van a estar abajo en la caja de descripción. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Y recuerda seguir mis recomendaciones musicales en Spotify, que también te voy a dejar la liga acá abajito del Shuffle de Julio. Yo soy Nicolás de Yaka, te quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.